Tu nombre? Silvia Breso. Silvia Breso, ¿dónde sos? De Altos de Chipión. Van a estar ubicándose, Ruta 17 en la misma etapa, porque es muy importante. Esa es jurado. Hasta acá yo lo traía con el queco. Somos el queco camarógrafo y yo... Ponemos un... Ay, puso cara. Y apenas para un 3, 1 ahora. Ay, no, qué duro. De 5, de 1 al 10. De 1 al 10, porque está bastante... Bueno, muchas gracias Silvia por tu participación. Acá con las asadoras. Esa es jurado. ¿Nombre y colegio? Victoria. Colegio hace rato que lo dejé, de verdad. ¿De dónde sos? De Marul. De Marul. Estamos, a ver, ¿estamos en orden? Sí, sí, sí. A la institución, Baniaria, Marul. Baniaria, Marul. Y la para. Y la para. El otro día me dice, che, fueron a hacer un muerto, el otro día un sillón. Anda bien el sillón, ¿lo viste por ahí en el pueblo? No, no conozco a los dueños, pero creo que sí, estaba muy contenta. ¿Y tu nombre? Virginia. Bueno, y acá vos, el intendente. Así es, Gabriel Faletori. Gabriel, ¿hace cuánto que empezaron a hacer el Mundial de Asadoras ahí en Marul? Bueno, Mundial es mucho. Hagámoslo Mundial. Hagámoslo Mundial. Podemos llegar a hacer Mundial, no, este es la octava edición, salvando que en el 2020 no se hizo. Bueno, y ustedes, el año pasado, ¿cómo les fue? Nosotros el año pasado salimos subcampeonas. ¿Qué pasa? Porque yo les pedí, les dije, quiero jugoso el carré de cerdo. Y como yo estoy acá y están viendo, se les pasa. ¿Va bien? Va, va, va. La parte que pusimos nosotros, va, la otra. Los tíos de encargo. Venga, arrimen, arrimen. ¿Qué, qué? Trajeron proboletas de la zona? Sí, trajimos proboletas de Nonavia. De Nonavia. Es una expulsor que va a haber en el certamen del domingo 16 en Marul. ¿Y de dónde son? ¿De Villa María? Sí. De Villa María. ¿Cómo venimos con el contralute? ¿Estoy matando? Están matando. No, están matando. Vengan para acá. Vamos a cambiar el ángulo. Las asadoras, pónganse a este lado. Claro. Ahí está. Vos con la jurado. Vamos a volver a hablar en un ratito. Bueno. Bueno, ¿qué hacen en el torneo? ¿Qué asaron? En el certamen son cinco cortes. Tenemos costilla, chorizo y morcilla, vacío y un corte sorpresa que puede ser bife de chorizo, ojo de bife, matambre o... No, esos. Cuadril, cuadril. O bife de cuadril, tapa de cuadril. Sí, sí, sí. ¿Sorpresa para quién? ¿Para ustedes que no saben? Porque el resto de los cortes son los que están incluidos y nos toca uno de esos últimos como sorpresa. Bueno, vamos a empezar con preguntas. ¿Qué es lo que se pone primero? Chorizos. Chorizo, despacito. No, 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 o sea, puede ser despacito, pero es porque lo que primero se larga y se hace rápido en realidad el chorizo, se cocina rápido. Bien. ¿Y si la costilla es muy gruesa? Si la costilla es muy gruesa, la costilla, claro. ¿Ustedes les gusta la costilla gruesa o la costilla más fina tipo banderita? A mí es la costilla gruesa. Y jugosa. Y jugosa. Y jugosa. ¿A eso le llaman gruesa o media fina? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chica. Estamos bien para quedarnos a comer. El vacío, ¿lo traíamos muy mal nosotros? Sí. Arrebatado. Bueno, me estoy quedando sin entrevista, chicos, porque ya me peleé con el jurado, ahora me peleo con el participante. Lo arrebataste. Eh, Fede, arrebataste. ¿Cuántas, por ejemplo, en la edición que ustedes, ¿qué puestos salieron el año pasado? Segundo, segundo puesto. ¿Y por qué no vinieron a la campeona? No lo sabe. Pregúntale al intendente. Porque no podía, no podía. No podía. ¿De dónde son las campeones? No son mil dólares. ¿Qué es la ruta 17 para jugar? No, Montero es otra ruta, pero están cerca. Exactamente, está cerca. Está hasta 100 kilómetros. 100 kilómetros, claro. Pero está más o menos en el corredor ahí de Ancenosa. Ahí está, le dieron vuelta a carré, que eso es carré de cerdo, finito. Es un corte que a mí, el de vaca, nunca me sale, siempre me sale seco. Al vacío, ¿le agregan ustedes cuando hacen, le van agregando algo, salmuera, tienen algún secretito? El año pasado la verdad que habíamos hecho una salmuera bastante particular, porque la habíamos hecho con cedro, un ajo, o sea, medio bastante rebuscado. Sí, tratamos de buscarle la vuelta. Y hacer por ahí cosas un poco más raras. Claro, un toque gourmet. Un toque gourmet. Y además, no es solamente lo que hacen en la parrilla, o sea, ustedes tienen los cortes para hacer, pero además que empanada, picada, esas cosas. Tenemos que presentar una, o sea, lo que te valió el curado es el asado, una empanada y una salsa. ¿Empanada de qué hicieron? El año pasado de chivo. Una con albino y las otras a la cerveza. ¿Empanada de chivo, cabrito, lo que sea? O sea, cabrito. No hace falta que sea padre. No, no, no. Claro. Lo que no dieron, lo que había. Lo que le dieron, también fue sorpresa. Bueno, ¿quieren sacar algo? ¿Hay algo que ya esté...? Tenemos muchas dudas, Freddy. Viene bien, viene bien. Bueno, las escuchan y mira atentamente la jurado. Así que pregunten lo que quieran, las están escuchando las chicas, el intendente. A ver, vamos a hablar de lo que normalmente uno hace un asado, vamos a pensar en una familia. Por ejemplo, ¿se puede congelar el asado, descongelar y después asar? ¿O eso le quita sabor? ¿Hay algo ahí que no es lo ideal? ¿No puede sacar para entregarle su corazón? ¿Qué tal es la carne fresca? Sí, ¿no? O sea, sí, se puede, pero sí, por lo general la carne fresca es mejor que congelada y después descongelada. La respuesta es corta, Alejandra. Bueno, bueno, sí. No, no, pero es que tenemos un montón. ¿Cuánto se sala la carne? ¿Cuánto tiempo antes de ponerlo al fuego tengo que salar lo que voy a asar? Depende del modo, de la situación. Hay veces que la salas y la tiras. Sí, claro. Y si no, si tenés tiempo, la salas antes. Hoy nosotros, por ejemplo, ahí en el cabildo la salamos antes, la guardamos y después la pusimos al barrio. ¿Sal gruesa siempre? ¿Sal gruesa siempre? ¿Cómo? ¿Sal gruesa siempre? Sal entrefina, yo uso sal entrefina. Entrefina, ahí vamos con el tema de la entrefina. La parrillera, esto es entrefina. Tengo una mano sucia porque prendí fuego. La parrillera, sí. Claro. Para que vean, porque hay gente que confunde la gruesa con entrefina. La gruesa parece un cascote, es muy grande. Es entrefina lo ideal. Bien, más preguntas. Chicas, mito realidad que la carne tiene que estar al natural, a la temperatura ambiente. Algunos dicen, no la saques del heladero y la ponés en el fuego. Esperá a que se temple. Ahí le vamos a preguntar a la jurado. Le vamos a preguntar a la jurado porque dice la jurado, ¿para qué me traen a mí? Para sacar la proboleta nada más. Repetirle la pregunta más a él. Mito o realidad, ¿la carne tiene que estar a temperatura ambiente o la podés sacar de la heladera y ponerla en el asador? No, por ahí aconsejó de sacarla, que esté a punto natural para que cuando la pones a la parrilla no se pasme ni nada de eso. Perfecto. Perfecto. Acompañamientos... ¿Para la jurado? Y yo siempre elijo algo criollito, una salsa chicoria, tomate y huevo. ¡Oh, qué rico! Pero eso va, depende de cada consumidor. A ver, las asadoras, acompañamiento ideal. Sí, también el chimio y bueno, la ensalada. Y si no, trajimos las salsas nosotras que preparamos para el evento también. Ahora vemos las salsas y acompañamiento ideal. Papas fritas, yo tengo nenas chiquitas. ¡Ay, qué rico! Salvan las papas. Con puré. ¡Fredín! Muy bien el asado con puré. Vamos acá a ver las salsas mientras... ¿Qué opinan las subcampeonas y las jurados... Las criollas... Sí. ...de la política de sellar la carne, de a veces ponerla de dos lados o si tiene más, más, un toque al principio. ¿Qué opinan de eso? Habla la chef acá. A ver. No, no, la verdad que sí, depende del corte. Hay por ahí cortes que son muy gruesos, que vos los querés medianamente jugosos, los sellas, y después le das despacito, cosa de que no se te seque. Aprobado. ¡Oh, qué rico! Bien que sea así. Acá, apórtala, jurado. Para una costilla gruesa así, siempre es aconsejable buscar la costilla ancha, porque tiene una mejor cocción. ¡Ah! Así, cortita y gruesa. Boca abajo. Claro. Boca... El hueso, el hueso para abajo. ¡Ay, qué discusión es! Siempre del hueso, arrancar del hueso. Sí, no arranquen, chicos, de... Siempre del hueso, abajo. Así, arrancando así. No, no. No se la des vuelta. Estás mintiendo, estás mintiendo. ¿Cuánto se tarda en hacer un buen asado? ¿Es algo que se puede hacer rápido o no? Ya sé que me van a decir, depende del corte, pero uno más o menos típico. ¿Qué me lleva? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuánto tiempo? ¿A partir de cuándo? Depende del apuro que tengamos. ¿Del hambre? Depende del corte, depende del apuro, depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, en casa, ¿ustedes, no sé, son las asadoras normalmente en casa? Sí, 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 hago asado en casa. Bueno, en casa, tu marido, tu pareja, no sé, te avisa. Che, estoy yendo con los chicos, venimos de pescar. Anda prendiendo el fuego, tirate algo. Ningún problema, sí, lo hacemos, sí. Y ahí, por ejemplo, más o menos, ¿algo rápido en cuánto lo saca? Eh, qué sé yo, una hora, sí. Sí, sí, porque antes que empezás a hacer el fuego y todo, 40 minutos, una hora, sí. Muy bien. Bueno, más preguntas, chicos, porque están acá ansiosos por responder. ¿Le ponen vegetales a sus asados? ¿Tiran vegetales a la parrilla a las asadoras campeonas o subcampeonas? Sí, sí, a veces sí. Sí, sí. ¿Cuáles? Mucha papa, pimiento con huevo, cebollas. Yo suelo poner las cabezas de ajo. Ah, ¿entera? Claro, entera. ¡Ah, rico! ¡Qué rico! ¿Despacito? Sí, la pongo en papel aluminio, la corto, la condimento y la pongo con papel aluminio. Es riquísimo, chicos, eso, pruébenlo. Sobre todo la gente que es ajofóbica y tiene idea al ajo. Ah, existe gente que es ajofóbica. La ajofobia. Sí, 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 conozco. No te hace mal. A ver, ¿puede repetirlo, por favor? Yo agarro la cabeza de ajo, le corto la parte de arriba, la condimento con aceite de oliva, ají, orégano, lo que haya en casa, la pongo con papel aluminio y la pongo en la parrilla. Es buenísimo, buenísimo el tip ese. Freddy, ya que las tenés ahí, sí, que cada una te diga cuál es su asado ideal. Puede ser a la forma que quieran, a la estaca, en parrilla. Digo, ¿cuál es? Si tuvieran que elegir corte y forma de asar. ¿Vos sabés que la están pasando mal con las preguntas? ¿Por qué? Ella sobre todo, me hace acordar la cantante de Miranda, porque están nerviosas, están nerviosas. Ay, perdón, la idea era charlar. Están respondiendo con una solvencia. La sopa de Pitina, ¿cómo le prefieren? El secretario de Cultura Almada. Bueno, vamos, vamos. Asado ideal, voy a decir, no para el torneo, pero voy a decir, me junto con las amigas, con la familia para esquiar súper bien. Costilla ancha, costilla ancha, sí, y a dos fuegos que no falla. Nosotros el año pasado en el certamen hicimos a dos fuegos. Chapa arriba. Sí, la chapa arriba con leña no falla. ¿El fuego arriba es con leña o brasa? ¿Qué le tiran? Leña. Y la brasa vamos de poquito abajo, muy de poquito. ¿También tu asado ideal? Sí. Perfecto. Me van a preguntar al jurado, ¿tu asado ideal? ¿Vos en Cruz del Eje también asada? Sí, yo en Cruz del Eje también, así que estoy un poco representando la gastronomía de Ceresuela. Y soy embajadora gastronómica de Cruz del Eje. Decime que hay un cabrito. Sí, ahí siempre cocinamos cabrito a la estaca, así que bueno, acompañado con un puré de olivas negra que ya es algo tradicional que está ahí en Cruz del Eje. Uy, cómo las dejó el jurado, discúlpenme. Sí, le pasa el trabajo. ¿Saben hacer puré de olivas negra en mi vida? ¿Freddy? ¿Es que es rico? Sí, riquísimo. Es una especialidad que le hicimos cuando fuimos al Mundial de Chile, lo acompañamos con el cordero allá. ¡Uh, qué río! Tiene un Mundial. No sé, la segunda vez que vamos a participar es un montón. No sé, la segunda picha de Maru, claro. La gente tiene un Mundial, por eso nos castigó. Sí, sí, chicos, díganme. Dale, Nolo. ¿Viste que hay muchas variedades de parrillas? Ellas, que laburan mucho con eso. ¿Qué parrilla aconsejan? La tradicional, a tiritas de hierro, la que es como la que tienen ahí donde están haciendo el asado, la otra que es como en me corta para que se deslice la grasa. ¿Cuál recomiendan o con cuál se llevan mejor ellas? Ahí está, esa pregunta. Vamos a preguntarle al jurado, antes de parar, las quiero mirar a las otras dos. ¿Cuento la verdad de cómo llegaron ustedes el año pasado? ¿Lo contamos? Para mí es muy bueno para que se animen, ¿eh? La parrilla ideal, la parrilla física. No, para mí no hay preferencia. Es cuestión de que cocinamos. Porque, bueno, también parte de lo que es asado, es el cabrito a la estaca, hacemos animales con cuero. Así que es variado lo que yo hago. Así que depende de la ocasión y lo que hay para trabajar. Bueno, chicos, les cuento, porque hasta ahora ellas dos quedaban como las dueñas del faro de Garrido y de otras parrillas. El año pasado, cuando vuelve el torneo de Marul después de la pandemia, una la llama a la otra y le dice, che, ¿querés que no anotemos? ¿Vos te dedicás a la gastronomía? O sea, ¿estuviste gastronomía? Sí, sí. Sí, cocino, cocino, pero no cocinaba la parrilla. ¿No habías hecho asado, no? No, sí, había hecho, pero dos asados en mi vida. ¿Pero no para andar haciendo chapa de... ¿Y vos? No, yo sí. Sí, hago asado, es mucho. Ah, sí, mucho. Pero no tengo tanta, tanta ciencia, tanta cosa. Yo hago el asado y listo. Soy más rústica. Es como que... Más rústica. Claro. No para andar presumiendo el asado. ¿Y tu papá qué? Mi papá siempre pensaba que no hay que saber todo, sino tener el teléfono del que sabe. ¡Excelente! Llamabas a ella para que haga asado. Sí. Y salieron segundas en el torneo, así que realmente, anímense, les embola que les digan o que la gente se sorprenda porque son mujeres y asan. No. No, en la verdad que no. No. Para ustedes hay algo natural, azar. Sí, más allá de azar, sino que ya estamos en otra época y ya es como que... Yo por lo menos me siento en igualdad. Hay un montón de cosas que trabajar, pero siempre buscamos sentirnos en igualdad para llegar a ser iguales. Hermoso. De la parrilla o de cualquier ámbito de la vida. Hermoso, chicas. Muchas gracias. Gracias, jurado. Hemos vuelto a la amistad. Nos vamos a dar la mano como buenos contendientes. Ya vamos. El domingo es el certamen en Marul. Marul está hermoso. Marul es parte del corredor del Mar de Anzenusa. ¿El 1 al 10? 20. ¡Eh! ¡Qué bien! Bueno, ¿cómo estamos? ¿Más tranquilos o no? Sí, ya estamos más tranquilos. Más tranquilos. Chicas, salieron increíbles, hermosas. Hola, que hacen perdidas. ¿Cómo están? A ver, Manuel es el que prueba en serio. A ver, a ver, prueba. ¿Calificación? Exquisito. Freddy Bosque, ¿sabés? Carnicería durante años. A ver. Vacío y carré. Yo voy a poner lo vacío que lo hice yo y le quiero poner criolla que hicieron ellas y ahí vamos. Un cargadito. ¿Qué está en fiesta? ¿Le gusta? Muy bien la criolla. Igual yo voy a decir algo. Acá estamos todos disfrutando. Salir. Mirá quién es la única que está laburando. Mirá quién es la única que está allá haciendo todo lo que hay que hacer. Un aplauso para nuestro jurado, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Excelente. Mirá, mirá, Keiko, ¿podés mostrar allá arriba cómo empieza a aparecer gente que no aparece nunca en este programa que quiere venir a comer? Mirá, 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 mirá. Empieza por... Oh, la empieza a aparecer gente que quiere venir a comer el asado. Chicas, la proboleta, ¿cómo la activamos? Esta la hicimos abajo en la bracita porque bueno, como venía medio lerdo, lo pusimos directamente sobre la brasa y viene ya con la casualita de aluminio. Bien, chasurado. Le mandás ahí, mirá. Le mandás como los fideos, mirá. Cookie con el chorizo. ¡Uy, qué cosa rica! Bueno, este fin de semana entonces se puede disfrutar, la verdad, re lindo, Día de la Madre, va a haber sorteos, va a haber un montón de sorpresas, se pueden inscribir a disfrutar y a comer rico asado. A comer un rico asado. A ver, Sájaro, vamos con un rico asado. Gracias de verdad por venir, por hacernos este asado. Espero que no hayan sufrido mucho. No, 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 la hemos pasado muy linda. El asado salió bien. Bueno, y con la gente grosa, con todos, vamos a ir de aquel lado. Vení, 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 porque para cerrar vamos a hacer una selfie todas juntas. Vení, Freddy. Vengan todos. Con la gente grosa que pasa por este programa hacemos selfies. Claro. Así que, ahí está, vengan todos para acá. Ahí vamos. Sí, vengan por acá, por acá. Vení, Pedro, porque yo tengo mi hijo que quiere... Vení, mi amor, vení. Vení, 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 vení. Así hacemos todos una selfie. ¿Estamos listos? ¡Selfie!